Por primera vez en Bogotá habrá proyectos de protección animal. Cada una de las 20 localidades podrá organizar sus proyectos con recursos de los fondos de desarrollo local para velar por el bienestar de los animales. La atención y prevención en salud de los animales es prioridad en esta administración, siendo una de las líneas de inversión local. Estos proyectos deberán contener acciones como la esterilización de gatos y perros sin hogar de población, habitante de calle y población recicladora, atención de urgencias veterinarias, brigadas médicas, jornadas de adopción, educación para la protección animal. La concejal Andrea Padilla resaltó que en los encuentros ciudadanos la gente votó por el concepto de gasto en la protección animal porque su defensa es importante en la agenda pública y en el sentir de los bogotanos. Unos 260 mil animales podrían ser atendidos durante el cuatrienio con un presupuesto total aproximado de 52 mil millones de pesos. Esto deberá quedar definido en los próximos días, máximo el 15 de octubre, en las votaciones de los planes de desarrollo local en las juntas administradoras locales. Deberán formularse los proyectos tipo, donde se definirán las acciones que se desarrollarán en las alcaldías locales.